Bienvenidos a todos, esta semana en la convicción in the FedEx tenemos el WOD de Cristian. Os dejo con él para que lo podáis probar. Muy buenas, WOD de fuerza resistencia, metabolic 200, vamos a hacer 200 metros de remo, 50 flexiones, 50 backrolls, 200 de remo, 25 dominadas, 50 abdominales, 50 monkeys y 200 remos. Como veis al final todo hay 200, hay 200 de remo siempre y todos los ejercicios suman 200. Entonces flexiones, backrolls, para aquel que no pueda hacer un backroll o que no sepa como es un backroll, un backroll es, voy arriba, me voy atrás y con impulso y las manos hacia delante subo y acabamos haciendo un salto. Si no se puede, pulsamos las piernas para subir o ponemos las manos, ¿vale? a la hora de subir, es decir, me voy al suelo, cruzo y con las manos me levanto. Dominadas, lo cambiaremos por un remo con las RX, quien no pueda hacerlas. Dominadas, es plank pivot, es una plancha en la cual solo pivotamos sobre nuestro S, hay que hacer 50. Subir y bajar cuenta como uno. Y los monkeys, es el ejercicio más chulo, el más bonito y el que ahora os explico cómo funciona. ¿Vale? Un monkey, buscamos la barra, buscamos saltar arriba y los pies han de pasar por encima. Y vamos abajo. Para toda aquella persona que no pueda hacerlo, tenemos una magnífica plataforma en la cual la ponemos justo debajo de la barra. Que ya nos queda bastante arriba, seguimos haciendo el salto y buscamos tocar la barra. Si no se puede, solo con saltar por encima ya estaría bien. Así que chicos, os espero y espero que desafiéis mi tiempo.